En la dehesa de Manchita, el rebaño no para de aumentar. Hoy, Chabeli y su madre, Bonnie, tienen que echar de comer a una nueva generación de borrillos. Pues esto es maíz. ¿Ves cómo lo vierte? Ayer tenías la riña conmigo. ¿Lo ves? Algunos bajos se caen. Eso es porque estoy explicando. Ah, ya. Desde luego, siempre reñendo. Mirad más que no nos pegamos, nada más que siempre discutiendo. Bueno, se le pasa pronto. Y piensa con puesto. Para mezclárselo. Para que estén bien alimentados. A ver si quieren venir para que los veáis. A ver si tenemos suerte, Bonnie. Yo tengo ganas de enseñar a uno de ellos, que desde que nació dije, este me gusta. Y siempre le veía, este me gusta. Ahí está mi hija. Lleva a mi carnero. Me gusta. Me sigue gustando. Por cierto, no sé si estáis viendo que flauta está ahí debajo, porque ya el hombre ya tiene más confianza conmigo. Y ya no le estamos trayendo a hacer las labores del campo, ¿eh? ¿Verdad? Chiquita y flauta. ¡Hola! ¡Ay, que tiene mucha calor! ¡Luca! ¡Ay, quietecito! Vas a ver, Luca, lo que tarda en saltarse por el cristal. No, pero le mando al coche. Aquí hay que coger a este. Que el hombre está empezando. Y no sabe. ¡Eca, eca, 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 eca! Así que claro, la Lola, pues, más coraje le da de que está conmigo. Vamos a ir a ver los borros. Venga. Tengo que llevarlo en brazos, porque ahora para ver aquello, se piensan que en la Lola le salen todos corriendo. A ver si van al comedero. Bueno, pues aquí están los sementales, los nuevos sementales. Bueno, pues ahí hay unos 17 borrillos. Si habéis podido ver, están con una oveja, están metidos. Hay un par de ellas, para guías. Estas sí hacen de guías, de las borracas no, pero estas sí. Por allí va el mío. Por allí va. Como podéis ver, siguen en su línea, campestre, que ve quién se arrime. Como si no te conociera. ¿Ves el segundo que va por allí? Pues ese es el mío. La verdad es que el carnero es con uno, paladas que tiene. Y el fequillo también. Y es alto, ¿eh? Y despacito. Así como si fueras a cazar. Borro, borro, borro. Os preguntaréis por qué no están todavía pelados. Pero esto se suele pelar igual que con las borregas. Para el mes de julio, agosto, porque todavía tienen como... Es una más bien, sería más como pelusa, en la lana. Mira, han ido para allá. Porque ahora son animales que están campeados. Y no te han visto nada más que el ratito que vas a darle la vuelta. Y ya están un poco más tranquilos. El borregor es muchísimo más difícil. Para dejarles, para sementar. Y mi madre los ve muy bien. Yo los veo, pero hay veces que dudo. ¿Sabes? Si dudamos, normalmente los pintamos y los seguimos la evolución. Pero mi madre falla poco en eso, ¿sabes? Es mala pollera, pero de ganadera espléndida. Madre, vamos a ver. Vente aquí a la sombra. Que hace mucho calor para estar ahí. Explícale tú a ellos en lo que te basa en ver carneros. Cuando son tan chicos. Pues no lo sé. Además que me gusta. Una explicación. Que tenga la lana un poco re negra. La lana blanca no la puede tener. El flequillito que tenga un poquito flequillo. Que no tenga entrada. Todo eso también te fijas, ¿no? Y ese que me digo yo que es mi carnero. Es que ese chiquinino. Desde que nació dije, ese carnero me gusta. Y me ha seguido. Es que lo veo, lo veo de lejos. Ya se me ha perdido. Como baja en la cabeza no le veo. Y hay uno de los cuernos que no sé si se aprecia ahí. Que es el que tenemos de esquina. Míralo. Y cuando le veo de estos que van sátiros. Y digo, oye, oye lo que va por ahí. Y se me ha escapado. 58.000 vueltas dimos. Hasta que le pescamos, ¿verdad? Eso que se nos descubría. Pero ¿quién le pescó? Dile la verdad. Digo, ahí está el carnero. Pero yo, pero ya no le veía. Ahí está el carnero. Soy instinto de ganader. Buena lana tiene, torre negra, ¿eh? Para que os deis cuenta. Mira ahora que están bebiendo. El de los cuernos. Mira, sí, el de los cuernos. El de los cuernos, ¿qué va? Mírale, mírale. ¿Tú dónde vas? Para bañarse. El agua. Así te coge una tortuga. Igual que su padre, fíjate. Por lo que disfruta él aquí. No, el perro se lo está pasando pipa. Qué poco ruido te ha pasado hoy. Vamos ya. Flauta, vamos. Qué listo es Flauta. Más que aprender a carear, parece que está en manchita de esa de vacaciones. Eso sí, hoy se va bien fresquito. No, no, no. No, no.